Rocío Castro Mora es docente de primaria en la Escuela Arenilla de Pérez Celedón y como parte de sus estrategias para fomentar el aprendizaje a distancia, le pidió a sus estudiantes y padres de familia hacer huertas en casa, con el fin de fomentar valores como el respeto y el amor a la naturaleza y de abrir un espacio para la convivencia familiar y el aprendizaje dinámico. Para este fin, está docente con apoyo de su director Edgar Segura y los miembros de la Junta de Educación entregó a las familias paquetes de semillas para sembrar en casa, ya sea en un espacio en el jardín o en recipientes y envases reutilizables. La entrega la realizó en pleno cumplimiento los protocolos sanitarios para evitar la propagación del COVID-19 y coincidió con la entrega de paquetes de alimentos a los estudiantes. Castro acompañó el paquete de semillas con una guía de aprendizaje autónomo que incluía cómo generar conocimiento mediante la siembra, con actividades para reconocer, por ejemplo, colores, tamaños, formas, olores y así aprender a clasificar, contar y generar habilidades. Las semillas entregadas son para sembrar vainica, pepino, rábano, chile dulce y maíz. Según indicó la educadora, en la escuela tienen una huerta con más de ocho años de existencia y quería continuar fomentando habilidades a través de este espacio para que se pueda utilizar y generar conocimientos en las distintas asignaturas. Además, que es una actividad para el esparcimiento y la unión familiar, fomentando el aprendizaje con este tipo de técnicas que la llena como persona.